Como un atractivo más para el turista e incentivar el uso de la bicicleta, el gobierno de Acapulco construirá con una inversión de 5 millones 200 mil pesos la ciclovía recreativa en la costera Miguel Alemán, con una longitud de 2 kilómetros. La ciclovía recreativa empezará a construirse en mayo. El proyecto comprende desde la zona turística de las hamacas hasta el Parque Papagayo, a la altura de la ventana ecológica, donde tendrá un ingreso al área de playas. El proyecto busca llegar a colonias identificadas dentro de polígonos de alta incidencia delictiva, como Emiliano Zapata y Renacimiento. La ciclovía recreativa en la costera Miguel Alemán estará construida con materiales mixtos, reciclados en el área de playa y material tradicional sobre la banqueta. Podrán circular dos bicicletas en cada sentido. Desde hace 5 meses el gobierno municipal promueve el uso de la bicicleta. Todos los domingos se realiza en la costera Miguel Alemán una ciclovía recreativa que concentra entre 800 y mil personas. Con información de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.